Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Esta semana la nave de SpaceX Crew-2 de la NASA llegó a la Estación Espacial Internacional. La tripulación compuesta por los astronautas de la NASA, Shane Kimball y Megan McArthur, junto con el astronauta de JAXA, Aki Hoshide, y el astronauta de ESA, Tomá Pesqué, llegó a órbita para comenzar una misión científica de seis meses en la Estación Espacial. La nave espacial Crew Dragon llamada Endeavour alcanzó autónomamente al puerto de atraque del módulo Harmony de la estación el sábado 24 de abril del 2021. Junto con la tripulación llegaron suministros para apoyar la investigación humana y a las actividades STEM. Los astronautas fueron recibidos con abrazos y sonrisas de sus compañeros del equipo de Crew-1 y el equipo de la estación. El 27 de abril del 2021, la astronauta de la NASA, Shannon Walker, entregó el mando de la estación a Aki Hoshide durante una ceremonia tradicional de cambio de mando. Hoshide, el segundo comandante de estación de Japón, liderará ahora la Expedición 65 hasta octubre del 2021. Aki, relinquido la comandación. Felicidades. Los cuatro astronautas de Crew-1 de SpaceX tienen una nueva fecha de amerizaje después de que los responsables de la misión movieron la salida planificada del miércoles 28 de abril de 2021 debido a las condiciones climatológicas en el lugar de aterrizaje. Consulta a NASA TV para obtener la cobertura en vivo, continua, de la salida y amerizaje en la costa de Florida para Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y Soichi Noguchi a bordo de la nave Dragon Resilience. El nuevo equipo empezó a trabajar en numerosos experimentos a bordo del laboratorio en órbita, incluidos los estudios de agarre y sujeción o Grip and Grasp de la Agencia Espacial Europea. El experimento Grip estudia los efectos que tienen los vuelos espaciales de larga duración sobre las habilidades de los sujetos humanos para regular la fuerza del agarre y las trayectorias de las extremidades superiores cuando se manipulan objetos durante diferentes tipos de movimientos, movimientos oscilatorios y movimientos discretos rápidos y gestos de tape. Los datos de este experimento pueden utilizarse para identificar peligros potenciales para los astronautas a medida que se mueven entre ambientes gravitacionales. Estos estudios podrían contribuir también al diseño y control de interfaces ápticas inteligentes que se utilizarán en ambientes desafiantes, como el espacio profundo, los planetas y sus lunas o asteroides. La investigación de alcanzar y agarrar o GASP tiene como objetivo comprender mejor cómo el sistema nervioso central integra información de diferentes sensaciones, como la vista o el oído, codificada en diferentes marcos de referencia, para coordinar la mano con el entorno visual. Más específicamente, el equipo científico busca comprender mejor sí y cómo la gravedad actúa como marco de referencia para el control del alcance y el agarre. Vivir en el espacio requiere la adaptación de más que solo el cuerpo del astronauta. La ausencia de un arriba o abajo tradicional requiere que el cerebro se adapte al entorno de microgravedad del viaje espacial. Esta investigación proporciona más información sobre cómo se adapta el cuerpo al entorno de microgravedad. Este es el Espacio a Tierra de esta ocasión. Gracias por vernos. Como siempre, sigue enviando tus preguntas con el hashtag Espacio a Tierra. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!